Mira, es una pregunta que quisiera respondértela desde otro lado. No te lo voy a responder desde el lado de la poesía, porque es muy difícil para mí elegir libros de poesía predilectos. Mis libros de poesía suelen ser más cercanos, diría yo. Es bien difícil elegir entre ellos. Pero quisiera comentar algunos libros que he leído últimamente y que me parece que podrían darte una pista de por dónde va mi gusto en lectura, digamos. El primero que me impactó mucho es uno que se llama La Quinta Estación. Es un libro, a mí me gusta leer mucho ficción, ciencia ficción, fantasía. La Quinta Estación es un libro de N.K. Jimmison, una autora americana, que ha ganado todos los premios posibles. Tiene una saga completa que se llama La Tierra Fragmentada. Y ese libro es increíble, ¿no? Desde el punto de vista de fantasía, de la creación del mundo. Realmente te mete en un mundo completamente roto, donde todo el planeta de la Tierra está fragmentado. A cualquiera que le guste la ciencia ficción, pero inclusive a cualquiera que le guste la geología, yo se lo recomendaría. Es increíble, ¿no? Sería el primero que te podría recomendar. Y bueno, tiene una trilogía. Así que si te gusta ese, puedes leer dos más y queda fascinado por ese mundo tan increíble. El segundo que me gustaría recomendar es un libro de ensayos, más bien. Es un libro de ensayo sobre la música de afrodescendientes de Estados Unidos, la música negra de Estados Unidos. Que es, no nos van a matar hasta que nos maten, se llama. Es Take and Closed, have to take the clues. Y usa análisis de canciones. Esto es de un crítico musical que a lo largo de los años está escribiendo muchos ensayos sobre lanzamientos de discos, sobre canciones populares, y qué sé yo. Y los recopila. Pero en esa recopilación genera un discurso potente sobre la cultura afrodescendiente en Estados Unidos. Es bien intenso, hay momentos muy duros, ¿no? Pero realmente me sorprendió cómo la música puede contar una historia tan bien estructurada y con tan hermoso uso del lenguaje como lo usa el autor. Así que ese me gustó bastante. Es de Jamil Abdurraq. No me acuerdo con él. Abdurraqib, ¿puede ser? No me acuerdo. Seguramente lo estamos usando más. Ese es muy bueno. Increíble. Luego, uno que es un poco, ya este sí es más antiguo, pero lo leí hace poco completo, porque había leído uno, pero terminé de leer la trilogía completa, que es La guía del autostopista galáctico, de Douglas Adams. Ese libro, cuando lo he vuelto a leer porque quería leer la trilogía, me fascinó, me fascinó, me pareció increíble, súper lleno de comedia. Es uno de esos libros que, por ejemplo, como hablábamos del cómic, tranquilamente uno se lo puede imaginar como un cómic. Las imágenes son geniales y la propuesta de ciencia ficción no basada en ciencia, digamos, es increíble. Me encanta, me encanta, súper, 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 para abrir la mente, para ver el universo como otro sello. Me encantó. Los últimos dos que quisiera recomendar son ¿Por qué no existen los peces? de Lulú Miller. Ese libro a mí me golpeó. Es un libro más como, no tanto de ficción, sino más como de investigación. Lulú lo que hace es investigar en la historia de un científico muy controversial que dedicó toda su vida a catalogar peces. Y ese científico termina teniendo muchas contradicciones en su historia como creo que lo hemos visto mucho últimamente en científicos, en escritores, en músicos donde una parte muy brillante y otra parte muy oscura. Y este personaje tiene eso, que te sorprende en un momento muy fuertemente. Y la relación de ella con el personaje termina siendo muy profunda. Ese me golpeó mucho y parte de una verdad muy fuerte sobre cómo miramos los seres humanos la naturaleza. Cómo catalogamos la naturaleza y a veces estamos completamente equivocados en lo que hemos hecho. Es súper lindo ese libro. Y el último es un libro que también es un poco antiguo, pero tengo el hábito de leerlo cada cierto tiempo. Uno de mis libros favoritos, que es Seng y el arte de reparar una motocicleta. Ese libro a mí me encanta, me encanta cómo te involucra en ese viaje, cómo te ayuda a explorar algunas partes de la conciencia de las personas de una manera tan hábil, tan sencilla, de Robert Piercy. Pero me parece que ese es un libro que todos deberían de darle una miradita. Eso creo que también podría ser una buena forma de entender un poco el proceso personal de la conciencia. Gracias. Gracias.